Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend En esta ocasión vamos a ver cómo obtener a Ferarigar Para ello lo primero que tenemos que hacer es irnos a Trial Nos vamos a ir a Monster Me Entramos y en el área avanzada Con lo cual tenemos que tener tickets Podremos obtener a Crocodile La evolución de Crocodile, vale? O si no, si no tenemos tickets de área avanzada Si tenemos tickets normales Ir cambiando tickets Y aquí dándole a Fresh Alguna que otra vez, vale? Va a tardar, vale? Pero nos aparecería Totodile, vale? Es ir dándole, vale? Según los días Probamos unas dos o tres veces, vale? Y si no sale Lo intentaríamos al siguiente día, vale? Aquí nos salía Nos saldría Crocodile, de acuerdo? Los tickets normales son fáciles de conseguir, vale? Le iríamos dando, vale? No me va a salir Es la última vez que lo voy a intentar, vale? Pero suele salir al igual Que está saliendo aquí Trico, vale? Si no, pues en el área avanzada Como ve Nos salía Nos saldría Crocodile Una vez Que tenemos a Crocodile Que yo ya lo tengo Por eso no voy a entrar Para capturarlo, vale? Lo que tenemos que hacer Para obtener A Ferarigar Es irnos a Nuestra colección De Pokémon, vale? Le damos Y lo primero que tenemos que hacer Es subirlo de nivel, vale? Lo subimos de nivel Todo lo que podamos, vale? O Jugando con él, vale? Le damos otros 10, vale? Podemos darle otros 10 Voy a ver exactamente El nivel de evolución Que necesitamos, vale? 36 Entonces si Vamos a darle otra vez De acuerdo? Nos vamos otra vez A Atributo Le daríamos otra vez Y necesitamos Nivel 36 Hemos dicho Nos quedamos aquí A un nivel, vale? Vamos a jugar Vamos a hacer Raid de algunas fases, vale? De objetos que nos hagan falta Para la felicidad Y ya que estamos Vamos a mirar Los objetos que nos hacen falta Para la felicidad De Croconan, vale? Lo perdí ahora de vista Aquí está Vamos a ver Los objetos de felicidad Que nos hacen falta, vale? Tenemos unos cuantos Vamos a ver Si alcanzamos El nivel 20 De felicidad Con estos objetos Aunque creo que cambiarán, vale? Le desbloqueamos La nueva skill Al nivel 10 De felicidad, vale? Ya está hecho, vale? Vale? Los objetos han cambiado Vamos a ver Si nos da Con esto Para llegar Al nivel 20 Que es uno de los requisitos Vale? Vamos dando Ya estamos por el 16 No nos ha dado Pues vamos a Ir haciendo Raid, vale? Así A ver si también Tenemos tarjetas De experiencia, vale? Vamos haciendo Raid, vale? Para conseguir el objeto O podemos jugar Las fases también Sería rápido Y también Se irían Obteniendo experiencia Los Pokémon, vale? Volvemos a hacer, vale? Tenemos 3 Vamos a intentar Obtener más Recuerdo que también Sale esa especie De periscopio Que también nos sirven Para otros Pokémon, vale? Seguimos Tenemos 4 Seguimos Vamos a intentarlo En otra fase Porque nos estamos Comiendo lo que queremos Vamos a ir Aquí, vale? A ver si nos sale La que necesitamos Aquí está Tarjeta de experiencia También, vale? Aquí vamos Tenemos 8 Tenemos 10 Ahora mismo Vamos a hacerlo Una vez más Por si acaso, vale? Aquí tenemos Vale? Una vez hecho esto Nos volvemos A ir aquí Y usamos siempre Los objetos pequeños Antes que los grandes Vale? Guardamos los grandes Para cuando Tengan más nivel O si fueran necesarios Aún nos falta Un poco más Pues Vamos a ir otra vez Vale? Aquí Vamos a Volver A seguir Haciendo Raids, vale? Es ilimitado En modo normal Vale? La Raids Así que Tenemos 2 Vamos a Vamos a coger Por lo menos 4 O 5 Para llegar Al nivel 20 De felicidad Aquí nos ha salido También un tigre normal Nos ha salido También un monstruo Le damos Después Vale? Y vamos a ver Si Con esto Nos va a llegar Nos ha llegado Vale? Le damos Ya tenemos El nivel 20 De felicidad Vale? Vamos a ir A un grape Aquí tenemos 3 niveles Solo queremos Uno Vale? Y Como veis Cumplimos Con los requisitos De felicidad Vale? Y Evolucionamos A nuestro Croconan A Feraligar Aquí lo tenemos Vale? Feraligar Totalmente Evolucionado Vale? Vamos a recordar Para obtenerlo Tendríamos que ir A Trial Vale? Nos iría Vamos a Monster Min De acuerdo Entraríamos Si tenemos Tickets avanzados Entramos en el área Avanzada Que como veis Aquí aparece Si no En el área Común Gastando Tickets Vale? Como he hecho Antes Intentando cambiar El equipo Intentarlo Cada día Vale? Unas dos Tres veces O saldrá Crocodile Vale? Aquí En el área Normal Vale? Si no Si tenéis Tickets avanzados Como veis Aquí tenéis A Croconan Y os tendríamos A Feraligar Vale? A partir de ahí Bien Pues esto ha sido Todo por el vídeo De hoy Espero que os haya Gustado Nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Cualquier duda Sugerencia En los comentarios O en mis redes sociales Que aparecerán En la descripción De este vídeo Hasta el próximo vídeo